El gobernador del estado Alejandro Murat Dinojosa dio a conocer nuevos cambios dentro de su gabinete de gobierno, en el cual presentó la salida de Raúl Bolaños Cachocue como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, dependencia que quedó sin nombramiento por el máximo mandatario del estado. Murat Dinojosa agradeció el trabajo realizado de Raúl Bolaños Cachocue durante su proceso al frente de la CEDESO, en el cual encabezó en conjunto con la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, y Beth Morán de Murat, la gira del Gabinete Social Juntos, programa en el cual fueron atendidos, según Murat Dinojosa, más de 1.5 millones de oaxaqueños durante el primer periodo de su administración. Conocer que desde el proceso de transición, en donde Raúl Bolaños empezó al equipo en la parte de la política pública, en la parte social, pudimos hacer ajustes para, empezando con la administración, tener un presupuesto histórico consolidado, donde habían estado pulverizadas diferentes entidades descentralizadas y desconcentradas del estado, que superó los 17 mil millones de pesos. Esto permitió que en este último año de gestión, a través de unas caravanas de atención social llamadas Juntos, se pudieran tener más de 1.5 millones de oaxaqueños. Yo solo le agradezco a la ONU y le deseo un éxito en sus actividades por venir. Nosotros seguiremos ocupados de enfrentar la pobreza y convertirla en el desarrollo de un grupo. En su breve intervención, Cachocue aseguró haber dejado una secretaría en orden y con referencia en la aplicación de política pública de desarrollo social global. Sin dar detalles de su destino, dijo, trabajará de la mano del gobierno del estado, con el objeto de continuar construyendo un estado con mayor bienestar para las familias oaxaqueñas. Seguiremos trabajando juntos para construir un Oaxaca con mucho más bienestar. Seguiremos coordinándonos para construir, juntos con su gobierno, la calle de Oaxaca. Muchas gracias. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.